La barriga se queda Lo voy contando en su pelo, ¿vale? Pues fíjate, fíjate a mirar, ya Eso ya no lo resta Yo me fico, eh, revitando Y aquello quitando, revitando ¿Verdad? 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 Revitando con los vitales ¿Verdad? 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 ¿Vale? ¿Cuando llegamos a...? ¡Eh! ¿Qué? ¿La cabeza metía? O sea, cuando llegamos al primero, se coloca y sale el siguiente, ¿vale? ¿Hasta que...? ¿Hasta que... vamos a llegar hasta la siguiente linea despues del coro bueno no hasta el coro pero no va a ser venga listo ya restato y restato hasta que no se ponga de miedo salimos hasta que no se ponga de miedo salimos vamos pero si están saliendo antes el niño hasta que no se ponga de miedo vamos ya trabaja vamos ya 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 que que ¡Eso! ¡Eso! ¡Prentando! 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 ¡El pecho nosotras! ¡Dani pecho al suelo! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Penso al suelo! ¡Penso al suelo! ¡Penso! ¡Nosotras pies son muchos! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Eh! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Odiós, equipo! ¡Ey, ey! ¡No! ¡No sigue! ¡Eh, eh, Julian! ¡Ay, uno de las cosas! ¡Vamos a Guille! ¡Vamos a Guille! ¡Vamos a Guille! ¡Vamos a Guille! ¡Bravo! ¡Vamos a Guille! ¡Bravo!